Estimados empresarios e inversores, en esta saga nos estamos enfocando en cinco preguntas esenciales que te van a ayudar a encontrar tu mejor inmueble. Ya pasamos a la número uno, vamos por la número dos. Nuestro objetivo es proporcionarte información objetiva y neutral para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu próxima propiedad. Así que sigamos con la número dos. En este tip vas a preguntarte cuáles son tus zonas de preferencia y las características que buscas en tu propiedad. Es fundamental identificar las zonas geográficas que más te interesan, así como las características y especificaciones que deseas en tu propiedad. Desde ubicación y servicios cercanos hasta el tamaño y distribución interna, estas preferencias personales jugarán un papel muy importante en tu decisión final, en la de tu familia. Y esto generará un mejor crecimiento para ti. Recuerda que estamos creando la comunidad más grande con inversionistas de una mentalidad diferente de resultados y por supuesto de crecimiento. Te veo en el siguiente video.